Bueno, pues una vez completado el primer paso, ¿vale? El resultado esperado sería el que veis aquí, como veis, pues bueno, pues tengo todas las piezas incorporadas, he renombrado las piezas conforme lo que representan cada una de ellas y les he puesto un color pues que he creído conveniente, ¿de acuerdo? Vale, el objetivo ahora de este paso es crear unas geometrías puras a partir de algunas de estas piezas, ¿vale? Esto es así porque lo necesitamos de cara a lo que es la simulación para poder interactuar con el entorno, es mucho más sencillo para el software y es lo más apropiado trabajar con geometrías que son puras, como por ejemplo cuboides y cilindros, de forma que puedan interactuar con el entorno como he comentado de forma mucho más sencilla, ¿vale? Entonces esto lo vamos a hacer a partir de lo que es la propia geometría de la pieza o alguna de las piezas, ¿vale? Como por ejemplo la base del robot, ¿vale? Una vez la seleccionamos vamos a ir a este modo de aquí, que es el modo en el que vamos a editar la forma, ¿vale? Y entramos en este modo y como veis nos aparece una serie de triángulos en los que está compuesto esta malla, ¿vale? Esto es una geometría relativamente compleja y para poder seleccionarlos todos lo que hacemos es pulsamos el botón shift y lo seleccionamos de una esquina a otra, un segundo, ¿vale? Y extraemos el cuboide que está asociado a todos estos triángulos que hemos seleccionado, en este caso la geometría se parece bastante a un cuboide, ¿vale? con lo que esto es válido, ¿vale? Pues bastante aproximado. Aseguraos que tenéis estas dos propiedades siempre marcadas, ¿vale? Es por lo que aparece por defecto, o sea que para crear la pulsamos ok y como veis aquí nos ha aparecido el cuboide que hemos creado, ¿vale? De hecho si cerramos este modo, veremos que nos aparece esta pieza de aquí, que es la pieza que hemos creado y que podemos renombrar, como por ejemplo pues esto sería el robotways, por ejemplo, ¿vale? Lo normal o lo habitual es que estas piezas estén siempre habilitadas para ser mostradas en las capas inferiores, ¿vale? Por defecto aparece en la primera de las, en la primera de las capas, ¿vale? Lo lógico es que estuviera en esta capa de aquí, ¿vale? Esto es así porque de normal vamos a querer ver el robot en aspecto bonito, pero siempre al habilitar o al marcar estas capas siempre podremos conmutar o ver cuál es el aspecto real dinámico que está, o que está ejecutando el simulador, ¿vale? De forma que podemos invertir las capas que queremos ver y tendríamos o recuperaríamos la pieza que acabamos de ocultar, ¿vale? De acuerdo, por lo general van a estar ocultas, ¿vale? Bien, pues hay que hacer lo mismo pues con las geometrías en este caso de los pies, ¿vale? Que sería el pie de la izquierda, el pie de la derecha, hay que hacer lo mismo con la geometría también extraer, serían cuboides, hay que extraer un cuboide con lo que sería el tobillo, ¿vale? Esta parte aquí que vemos, por ejemplo, en lo que sería en este caso el remache, lo que hay que extraer es un cilindro, con lo que voy a demostrarlo, ¿vale? Se trata de acceder a este modo, venir aquí y bueno, pues seleccionar shift, soltamos, ¿vale? Puede que le cueste un poco, ¿vale? Ahora en cuanto acabe debe seleccionar una cantidad de triángulos, no todos ellos porque la pieza tiene muchos más, ¿vale? Con lo que debería parecer aquí pues una cantidad, pues eso, unos 2.129 hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Entiendo que debe ser correcto, entonces extraemos un cilindro asociado a esos triángulos que hemos seleccionado, cerramos y para asegurarnos, aquí lo tenemos, vale, vamos a llamarle a esta pieza left rivet, vamos a llamarle cylinder, ¿vale? La vamos a poner en la capa esta de aquí y vamos a visualizar y efectivamente aquí tenemos la pieza de antes y la pieza que hemos creado, ¿vale? Bien pues habría que hacer lo mismo, ya digo, con lo que es el tobillo, con lo que es el remache, con lo que son los pies y para finalizar habría que hacer lo mismo también para lo que es la cara, el frontal, también es un cuboide y esta pieza de aquí que es un poco especial y también la voy a explicar, ¿vale? Que es esta de aquí, que es en este caso la pieza metálica en forma de U, no podemos seleccionarnos todos a la vez, vamos a hacerlo en tres partes, de forma que vamos a entrar dentro de lo que es la pieza y lo que yo recomiendo es que seleccionéis para la parte de las, vamos a crear una pieza aquí en la parte delantera, entonces lo que yo recomiendo es que seleccionéis los triángulos que están más o menos por encima de lo que es el agujero del servo, ¿vale? Con lo que si pulsáis shift y seleccionáis estos triángulos más o menos, pues ese cuboide nos vale, ¿de acuerdo? Con lo que podemos generar un cuboide con ese aspecto, eso nos vale. Podemos hacer lo mismo, ¿vale? deseleccionamos simplemente pinchando en cualquier lugar, hacemos lo mismo o lo propio en este caso de aquí, ¿vale? en la parte trasera, con lo que tenemos unos cuantos seleccionados, ¿vale? Extraemos, ahí lo tenemos, ¿vale? Y para finalizar vamos a hacer lo propio con, vamos a deseleccionar pinchando fuera, eso es, vamos a seleccionar shift y seleccionamos unos cuantos de por aquí y lo que obtenemos en realidad son tres piezas, cierro y ahora las vamos a ver, ¿vale? Que serían estas tres de aquí, ¿vale? Habría que nombrarlas adecuadamente pero bueno, esto ya lo dejo para vosotros, las paso a la otra capa para que las podamos ver con mayor claridad. ¿Vale? Se trata de obtener algo así parecido como esto, ¿vale? No importa que las piezas estén separadas, esto luego lo vamos a agrupar, ¿vale? Y van a ser como si fueran un sólido único, ¿de acuerdo? Pero bueno, el objetivo como digo es crear todas esas piezas puras de lo que es la geometría de nuestro robot. Muchas gracias.